Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chan y Chan. El amigo Rocio Carrasco hoy rompía su silencio y lo hacía en el programa de Viva la Vida. La verdad es que por la sorpresa de todos hoy la hija de la más grande decidía entrar en directo al programa de Viva la Vida para dar su apoyo incondicional a María Teresa Campos. Como sabemos esta semana ha sido muy dura para la periodista ya que desde su entrevista en Sábado de Luz pues han sido muchísimas las críticas y muchísimos los personajes que también tenemos que decir se han montado un poquito en el carro y han aprovechado para atacar y para criticar a María Teresa. Hoy sus hijas Luz y Carmen hablaban de la entrevista y por un lado criticaban también la actitud que tuvo su madre y por otro lado también como era de esperar han criticado la actitud que ha tenido Jorge Javier. Pero hoy lo que ha sorprendido sobre todo ha sido ver cómo la mismísima Rocio entraba en el programa. También tenemos que decir que aprovechando un poco de que esta noche es el musical de su madre en Boadilla del Monte y por supuesto Rocio entraba para comunicar a todos que estaba muy contenta, que estaba muy feliz esta noche de poder hacer no solamente una sino dos actuaciones que se van a hacer en el teatro y ha dicho que están todas las entradas vendidas, todo el aforo que se podía permitir está todo completo y han podido vender todas las entradas por lo tanto está muy pero que muy contenta. Enma quería aprovechar pues esta intervención que ni ella misma daba crédito para hacerle alguna pregunta, le ha comentado si estaba feliz, le ha dicho que tenía mucha gana de entrevistarla y le ha dicho vamos a ver Enma no vayas por ahí porque yo lo siento pero hay temas de mi vida que no he hablado nunca y jamás voy a hacerlo. Lo ha dicho también en un tono bastante amable, hemos visto que Rocío estaba bien, lo único que ha dicho que estaba muy pero que muy nerviosa por el tema del musical ya que dice que cuando recuerda a su madre y cuando se hace el musical se emociona mucho y se pone muy pero que muy nervioso. Rocío tenía unas palabras en este caso para María Teresa Campos que han sido muy escuetas y ha dicho que ella a María Teresa la quiere. Sinceramente ha dicho que no quiere opinar nada de lo que se ha hablado esta semana de ella, lo que ha dicho es que para ella es muy importante en su vida y que ella la quiere mucho. Al igual que ha dicho que también estaban Terelu y Carmen, le mandaba un beso para ellas porque también las quería mucho. Donde Terelu y Carmen han aprovechado también para comunicar que esta noche van a estar con ella ya que van a acudir al musical de su madre. La verdad es que sabemos que Emma ha intentado en este caso pues son sacarle algo a Rocío, decirle que si era feliz, le ha dicho que como se encontraba, que si era feliz en su vida personal pero Rocío tenemos que decir que tajantemente no ha querido contestarle a nada. Incluso Emma le ha hecho un poquito pues la pelota diciéndole que tenían amigas en común, como Isabel Rábago, que tenía mucha curiosidad de saber cómo estaba, pero ella ha sido otra vez tajant y le ha dicho que de determinadas cosas no ha hablado antes ni lo va a hacer ahora. Por lo tanto que le robaba que no le volviese a preguntar. Así que nada, la intervención de Rocío solamente ha sido para dar otra vez su apoyo a su queridísima María Teresa Campos que como ella en muchas ocasiones ha dicho es como una segunda madre para ella. Y nosotros por supuesto que aquí en Chony Channel pues ya sabéis que nos encantaría saber qué es lo que piensas porque en Chony Channel tu opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel tu diario rosa.